Desde el año 2019 llegó a Barranca Bermeja UTEM, la unidad tecnológica del Magdalena Medio, institución de educación superior, que busca entregar a hombres y mujeres herramientas para su proceso de formación y proyecto de vida. Cuenta con la tecnología gestión tributaria contable y financiera con la que se busca que los estudiantes incursionen en este campo laboral. En la actualidad tenemos el programa la tecnología en gestión tributaria contable y financiera, una tecnología que le permite al estudiante y al futuro profesional incursionar en tres temas importantes que son los que, digamos, diferencian a los demás formaciones en la ciudad, que es la parte tributaria, ya tenemos refuerzo en el área tributaria, en el área contable, a través de la norma NIF, e igualmente la parte financiera, son las tres características que tenemos, la parte financiera porque es importante conocer cuál es el valor del dinero, la tributaria porque desafortunadamente aquí en nuestra región, y hablo del Magdalena Medio, no contamos con profesionales especialistas con amplio conocimiento en el área tributaria. Actualmente UTEM, en convenio con la Alcaldía Distrital, cuenta con el beneficio del programa de becas que les permite a los estudiantes estudiar con un gran porcentaje del total de la tecnología de manera gratuita. Por eso se da a conocer los requisitos que se necesitan para aplicar a este beneficio y se hace la invitación para que los que deseen estudiar educación superior aprovechen esta oportunidad. Bueno, la unidad tecnológica del Magdalena Medio UTEM hace parte del programa del distrito de Barranca Bermeja, que se llama Becas Transformate con la Educación Superior. Hacemos parte de él, donde cada aspirante a la tecnología puede acceder muy fácilmente. ¿Qué necesita? Tener CISBEN de Barranca Bermeja o el certificado de la unidad de víctimas o que lo reconozca como víctima del conflicto, ¿cierto? El documento de identidad. Como es educación superior, es indiscutiblemente necesario tener las pruebas ICFES, ¿ya? Y eso es básicamente lo que necesitamos para poder participar de esta convocatoria. Se pueden acercar hasta nuestras instalaciones, con gusto los aseguramos, los apoyamos en el proceso de la inscripción y bueno, y darles la bienvenida a cambiar el futuro de nuestro distrito. Uno de los estudiantes de este programa y beneficiario de la beca habló de lo satisfactorio que ha sido poder contar con este beneficio. Bueno, en realidad poder acceder a las becas que ofrece la alcaldía ha sido una gran oportunidad para poder desarrollar los estudios, ya que pues es una oportunidad para poder acceder a la universidad. Muy bien, afortunadamente el aprendizaje ha sido muy bueno. Aquí la universidad cuenta con buenos docentes que tienen tanto la experiencia académica como profesional para podernos instruir. Abrimos nuevas puertas en el campo laboral, ya que pues es una carrera con la cual salimos muy bien preparado en la parte de contable y tributario, que es muy poca las universidades que ofrecen esas carreras a Camparranca. Entonces la idea es poder acceder a un campo laboral. Ok, hacer un llamado a aquellas personas que estén, tanto hombres como mujeres que estén interesadas en estudiar, que se acerquen a las unidades tecnológicas del Magdalena Medio para que se matriculen y puedan hacer parte de esta institución. Las inscripciones para aplicar a la beca irán hasta este 20 de julio de 2024. Si desea más información, puede acercarse a la calle 55 número 1925 en el barrio Torcoroma. Allí está ubicada la unidad tecnológica del Magdalena Medio UTEM.